Es que es difícil así. Fue un placer reconocerte y tener que unos días más, aunque eso no se sube el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Si me hubieras quedado solamente contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Si me hubieras quedado solamente contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!